Fonema suave R Presenta Fonema suave de la E ¿Qué es? A ver, vamos a adivinar Y Pepito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Veré ¿Y esto qué es, Pepito? ¿Cuántas sílabas tiene Doña? ¿Y cuántas sílabas tiene Arena? Y Pepito, ¿cuántas sílabas tiene Car... Juegos diferenciados de sonido ¡Mucha atención! Ahora hacemos...